El distrito de Campanillas cambia el carnaval por una fiesta solidaria que se celebrará en marzo. Las inundaciones sufridas en el barrio el pasado 25 de enero llevaron a la Junta del Distrito a tomar la decisión de suspender este año los carnavales que se suelen realizar en el Centro Cultural. A cambio se ha organizado una gran gala benéfica que tendrá lugar los días 7 y 8 de marzo en el actual recinto ferial, en la zona de la hacienda de Segovia. Todos los grupos que participarán en el acto lo harán de forma desinteresada y lo recaudado será destinado a los más afectados por la riada.